Hoy me olvidó que se me olvidó, bueno, voy a esperar un minuto para que entre la gente, porque no hay nadie. ¡Hola! Soy yo de nuevo. Perdón, que se me olvidó, se me olvidó una cosa súper importante, súper importante, perdón. ¿Hay alguien por ahí? Ah, sí, sí, están por aquí. ¡Hola! Mira, yo me puse a comer como loco, ya sabes, me puse a comerme ahí fruta. Albert, precioso. Que se me olvidó que hace cinco años yo subí un cover a YouTube, cuando yo estaba ahí en mi casa metido en Tenerife. Un cover de Snow Patrol y de Leona Lewis. Y ya, qué preciosa. Le doy un besito a Víctor, que es el cumple. ¡El cumple Víctor! Pues, que... ¿Es el pendiente? ¿Es el hábito? Bueno, en total, que hace cinco años subí una canción que grabé en mi habitación. Era un niño, todavía lo sigo siendo, pero un poquito más grande. Y ese vídeo, anoche, llegó al millón de visualizaciones. Que muchos dirán, ¡Wow, un millón! Tienes vídeos que tienen más. ¡Ya! Pero es diferente, porque es un millón de visualizaciones. Que yo recuerdo el día que ese vídeo llegó a cien mil visualizaciones, yo me volví loco en mi casa y dije, ¡Qué cojones! ¡Qué coño! No da igual. Que un vídeo que yo grabé en mi casa tiene cien mil visualizaciones y ahora tiene un millón. Y estoy súper agradecido. Porque encima, los comentarios que hay en ese vídeo son preciosos. Y nada, y todo el mundo me está diciendo, ¡Canta un cachito de eso! ¡Canta un cachito de eso! Así que nada, voy a cantar un cachito de Run y nos vamos a dormir. ¡Ah! A ver cómo sale esto, porque no quedó cantado. Esto no lo canto desde hace cinco años, madre mía. ¡Ah! I singed one last time for you, then we really have to go. You've been the only thing that's right in our lifetime. You've been the only thing that's right in the world. You've been the only thing that's left to go. I think the only thing that's right in our lifetime. And I come by and look at you. And I come by and look at you. Every single time I'm told. I don't want to make it anyway. Away from here. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, muchísimas gracias y quería celebrarlo con ustedes gracias por seguir a mi lado que sé que es complicado a veces